Había sido mi lucha y yo sin saber ¿Quién sabe que yo ando en marcha y así no va a ser? Había sido mi lucha y yo sin saber Carnaval del nuevo mar barajao En amor a un pobre fiero cantan las luchas chumas En amor a un pobre fiero cantan las luchas chumas Ay, carnaval de la rioja, no lo venís a tentar Ven y le hacemos un amor y dejes o lejos de mar Ay, carnaval de la rioja, no lo venís a tentar Ay, carnaval de la rioja, no lo venís a tentar Ven y se atentar